navidad una de las épocas más hermosas del año la familia disfrutando de la nieve familias conviviendo juntas y gente dando regalos a otros pero y si te digo que la navidad no se trata de nada de eso muchos pensamos que la navidad se trata de estar en familia disfrutar un buen tiempo o solamente vemos como un día que jesús nació aunque no sabemos eso por seguro pero la navidad tiene un significado más profundo que solamente lo superficial filipenses 2 5 al 8 tengan la misma actitud que tuvo cristo jesús aunque era dios no consideró que el ser igual a dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de un hombre se humilló a sí mismo en obediencia a dios y murió en una cruz como morían los criminales él descendió desde el cielo y se desprendió de su trono y fue puesto como una célula en el vientre de una mujer llamada maría y creció como un humano normal dentro del vientre empezó a crecer sus manos pies ojos y órganos dentro de su cuerpo hasta formar un bebé que llevaba por nombre jesús pero mientras el niño jesús se formaba en el vientre de maría ella y jose fueron a registrarse en el censo de belén ya que era su lugar de origen maría ya estaba a punto de dar luz a jesús entonces buscaban un lugar en donde pasar la noche pero parecía que no hallaban lugar en ninguna parte hasta que un señor ofreció un establo que tenía y ahí nació el niño jesús esa misma noche un par de pastores pastoreaban a sus ovejas cuando de repente un ángel desapareció y les dijo no tengan miedo les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente el salvador ha nacido hoy en belén en la ciudad de david y fueron a buscar a jesús también esa noche unos sabios del oriente vieron una estrella en el cielo que significaba que un nuevo rey había nacido entonces ellos siguieron a la estrella y llevaban regalos para el rey entonces los pastores llegaron y adoraron a jesús reconociendo que él será el que salvará el mundo de su pecado también llegaron los sabios del oriente y le adoraron y le presentaron presentes de oro incienso y mira y todos le adoraron esa noche y el señor jesús creció como un niño normal hasta ser hombre lucas 2 52 jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de dios y toda la gente y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.